hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad nos preparamos para la semana de selectas bueno dos semanas que se vienen a partir de este sábado cuando los jugadores del azul y blanco comiencen a reunirse por lo menos los que trabajan y juegan en el fútbol salvadoreño para luego darle paso a sus compañeros legionarios en esa concentración que desde ya la está ampliando el seleccionador david doniga y como en cada semana previa a la selecta como en cada oportunidad en la que nuestros mejores futbolistas en el mundo se reúnen para entrenar con azul y blanco siempre hay temas extracancha los que hablar siempre hay rumorología siempre hay chambre siempre hay chisme alrededor de la selecta y por eso es que es este vídeo porque en las últimas horas han salido dos entrevistas que ha brindado christian hill mosquera el padre de los hermanos brian y mayer hill delanteros de la selección salvadoreña en la que yo creo y me parece súper interesante esto termina de aclarar el tema de lo que ha ocurrido en ese triángulo no de intrigas entre tanto brian como mayer sus hijos con el técnico de la selecta david doniga y también el ya desaparecido por así decirlo porque ya no está más en nuestro fútbol ex director deportivo diogo gama así que quédense al final del vídeo porque vamos a analizar las dos charlas que tuvo este polémico personaje y cómo podría esto afectar a las próximas convocatorias de la selecta bueno si amigos a las dos entrevistas a la que me refiero una es la que se publicó ayer este lunes al mediodía en el sitio web del gráfico también habrá salido impresa en su material en papel es una charla que tuvo con el periodista samuel martel y en la que revela algunos detalles de lo que ha sido la relación entre brian y mayer hill uno delantero del tolima y otro de la alianza petrolera ambos de colombia y porque no han estado participando con la selecta recientemente y los mismos temas supo tocar el padre de los hill don christian hill mosquera con el programa de radio y canal de youtube el salvador fan club son dos entrevistas muy buenas la verdad que ninguna de las dos tiene desperdicio porque como con este tema de brian y mayer hill ha habido muy poca información está nunca está de más escuchar al padre a que además es representante y una persona pues muy cercana a lo que están pensando estos dos jugadores en la descripción de este vídeo les voy a dejar enlaces a las dos entrevistas para que ustedes puedan consultarlas ampliamente como te como tocan ambas temas en común nos vamos a sentar a analizar lo que ya está dicho y tomando en cuenta que ustedes ya pudieron ir a revisar lo que dijo don christian hill mosquera me llama la atención una cosa y es que en concretamente en la entrevista a el salvador fan club menciona que hace aproximadamente 10 días es decir hace muy poquito él tuvo la chance de hablar con david doniga y esto es una cosa muy peculiar porque es raro que un padre o un representante de un jugador de una selección nacional tenga ese trato directo con un técnico eso es muy llamativo no cualquier entrenador y cualquier padre de un futbolista se sientan a hablar cuando digamos su hijo está haciendo como cada como que no sé el papá de vinicius por inventarme un caso se siente hablar con dorival júnior el técnico de la selección brasileña preguntándose por qué su hijo juega o no juega en tal posición o es suplente etcétera es un caso muy peculiar la verdad y esto lo que hace es confirmarme de ciertas informaciones que yo he conocido que justamente el padre de brian y mayer hill tiene bastante poder y bastante influencia en las decisiones de sus hijos lo que me parece también muy interesante es que don christian hill hurtado prácticamente acepta la decisión técnica de david doniga de dejar a estos jugadores fuera de las convocatorias o fuera del 11 titular o el 11 que está jugando los partidos claro un familiar de un jugador no tendría que inmiscuirse tanto en las decisiones de un entrenador pero cuando le preguntan él dice que él respeta la decisión e incluso dice mis hijos ahorita no están teniendo actividad en sus equipos y meterlos a convocatoria o meterlos a jugar sería demasiado premio para ellos es una autocrítica muy fuerte si lo vemos desde el punto de vista de los jugadores no de sus hijos y al menos a mí en lo personal me parece que es un cambio muy radical por cierto de la manera en la que venía reaccionando hill mosquera a la situación con sus hijos recordemos que en anteriores ocasiones en marzo por ejemplo cuando se dio ese problema en la convocatoria antes de ir a jugar contra argentina y contra honduras hubo algunos roces hubo algunas cuestiones en las que pues hill mosquera se mostró muy tajante y muy confrontativo con el entonces director deportivo diogo gama y en general con la federación salvadoreña de fútbol pero si me llama la atención que esté muy receptivo y digámoslo así muy respetuoso y lo otro llamativo lo otro a destacar de estas dos charlas es que se habla de que al parecer el problema que hubo entre brain hill y david doniga fue por un saludo no correspondido en una de las concentraciones en uno de los llamamientos que hubo y una pues sesiones no sé de trabajo lo que hayan tenido que al parecer en una ocasión en la que se cruzaron o que estaba llegando brian a donde estaba david doniga parece que el futbolista colombiano salvadoreño no saludó al entrenador de origen español o al menos no le correspondió el saludo y que eso aparentemente ha sido un tema disciplinario que ha pesado en la relación entre brain hill y david doniga aquí podemos hacer muchas especulaciones de hechos siéntanse libres ya de opinar en este vídeo sobre esto si es cierto el tema del saludo que yo creería que hay que pensarlo así ya podríamos discutir si no saludar a tu entrenador es un tema disciplinario no yo creo que más un tema de educación es un tema más de cortesía de cordialidad eso te lo tienen que enseñar en la casa no en la escuela de fútbol pero tampoco me parece una situación que no se puede arreglar hablando no tampoco creo yo que brian hill tenga mala leche con doniga creo que es una persona súper profesional por eso ha llegado a donde ha llegado a jugado en europa incluso está como uno de los futbolistas de confianza del deporte esto lima y david doniga pues también ni se diga ha sido canterano del real madrid es una persona muy preparada muy estudiosa yo creo que ambos se sienten a limar estas asperezas no pasa de una tarde y de una de dos tazas de café pienso yo entonces me parece que es más un tema de egos y de que ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer y que de por medio se pasan llevando a toda una selección nacional yo creo que un equipo que la está pasando súper mal en la cancha que a veces no encontraron los goles o que le cuesta mucho llegar a sus objetivos deportivos no tendría que estar pagando las consecuencias de un saludo no correspondido no lo sé entonces creo que ese es el tema aquí creo que es una cuestión ya de que los egos se tienen que bajar un poquito la espuma tiene que nivelarse se tiene que enfriar la situación y no se convence conversar todo el equipo y a poner las cuestiones personales de lado los problemas es más si hubo problemas ocasionados por la presencia de diogo gama por la presencia del antiguo comité normalizador creo que es momento ahorita de hacer un parteaguas un borrón y cuenta nueva que el entrenador y los futbolistas se sinceren y que ya empiecen a trabajar ya de lo mejor posible para ganar esos partidos para regresar a la liga a y para el próximo año enrumbar las eliminatorias mundialistas que al final se pierde más tiempo y más energía discutiendo esos temas disciplinarios y de intrigas y de que las relaciones entre las partes están mal que en tratar de mejorar el equipo creo que sólo lo que nos corresponde a todos ahorita esperar que esta selección mejore exigir también que mejore y pues por supuesto yo sé que ustedes lo hacen en la caja de comentarios lo han estado haciendo y les agradecemos por eso mucho su atención no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao ¡Gracias!